Esta canción es para ti Tú quieres ser buena sin ser traicionera Pero qué vida te doy Escucha a tu madre antes que sea tarde Y sigue viviendo tu vida inocente, tu vida feliz ¿Para qué quieres conmigo si solo te obligo a ser como soy? Escucha a tu madre antes que sea tarde Y no a un perdido que vive soñando en hacerte feliz Pero que te quiere mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!